Hola a todos, bienvenidos a GodScience. Mi nombre es Cristian Jiménez y en este video quiero darte unos consejos de salud para este 2024. Y bueno, antes de comenzar, es importante destacar que la información presentada en este video tiene fines educativos y no pretende ser un sustituto de consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. El primer consejo está vinculado al ejercicio físico y la salud cerebra. En un estudio reciente se mostró la relación directa entre la actividad física regular y el aumento del tamaño del cerebro. Este importante hallazgo pone de relieve cómo el ejercicio puede beneficiar no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestras capacidades cognitivas. Dentro de este estudio se analizaron resonancias magnéticas de 10,125 adultos sanos, donde se demostró que la actividad física moderada a vigorosa conduce a mayores volúmenes cerebrales en áreas críticas del cerebro como la materia gris, blanca y el hipocampo. Los investigadores se centraron en actividades que aumentaban la respiración y el pulso durante al menos 10 minutos continuos. Este enfoque proporcionó una comprensión más clara de cómo la actividad física influye directamente en la estructura cerebral. Una parte significativa de los participantes, por lo general jóvenes o adultos jóvenes, presentaban tasas más bajas de hipertensión y diabetes tipo 2. En particular, la mayor actividad física se correlacionaba con mayores volúmenes cerebrales en estas regiones mencionadas. Una revelación sorprendente en este estudio es que incluso niveles moderados de actividad física, como al menos dar 4,000 pasos de caminata al día en comparación con los 10,000 pasos que por lo general se recomiendan, mostró también un efecto positivo en el desarrollo cognitivo de las personas. En este estudio, como conclusión, se resaltan los inmensos beneficios de la actividad física regular que van más allá de simplemente ejercitar el cuerpo, sino para mejorar significativamente la función y el tamaño del cerebro. Así que para comenzar este 2024 debemos revaluar nuestros niveles de actividad física diaria, abogando por que incluso el ejercicio moderado sea una herramienta valiosa para nuestra capacidad cognitiva. El segundo punto trata sobre los beneficios del ejercicio como escudo contra el cáncer. Una investigación pionera ofreció una comprensión más profunda sobre cómo el ejercicio puede desempeñar un papel fundamental en la prevención del cáncer, sobre todo para las personas con predisposición genética. Un estudio realizado en el Centro Oncológico MD Anderson, en la Universidad de Texas, descubrió que 45 minutos de ejercicio de alta intensidad tres veces por semana aumentan significativamente la capacidad del sistema inmunitario para eliminar células cancerosas, especialmente en personas con síndrome de Lynch, una enfermedad que conduce el cáncer en edad temprana. Aunque en este estudio, si bien participaron un grupo pequeño de 21 personas, aportaron datos valiosos sobre los mecanismos biológicos por los que el ejercicio puede reducir el riesgo de cáncer, basándose en un amplio conjunto de pruebas que relacionan el ejercicio con la disminución del riesgo de cáncer, en particular con el cáncer de tipo colorectal. Los participantes de este estudio que siguieron el régimen de ejercicio de alta intensidad durante al menos un año, mostraron una mayor actividad de células inmunitarias, en concreto de células asesinas naturales y las células TCD8, cruciales para atacar células malignas, lo que indica una respuesta inmunitaria más fuerte y una mayor vigilancia inmunitaria contra otras células potencialmente cancerígenas. Este estudio en el MD Anderson es único, ya que es el primero en establecer una conexión entre el ejercicio y los cambios en los biomarcadores inmunológicos, proporcionando una base epidemiológica entre la relación del ejercicio y la reducción del riesgo de cáncer. En conclusión, esta convincente investigación subraya el poder del ejercicio como herramienta proactiva en la prevención del cáncer. Destaca el papel fundamental de la actividad física en la mejora de los mecanismos de defensa naturales del organismo, ofreciendo esperanza y perspectivas prácticas a las personas que desean mitigar el riesgo de cáncer mediante cambios en su estilo de vida. El tercer beneficio de la salud física está vinculado a la salud mental, y es que estudios recientes mostraron la eficacia comparativa de la terapia de ejercicio físico versus medicación antidepresiva para tratar condiciones como la depresión y la ansiedad. En este estudio llamado Mood Treatment with Antidepressant, MOTAR en sus siglas, participaron 141 adultos con depresión o trastornos de ansiedad, en el que se compararon 16 semanas de tratamiento con una medicación antidepresiva versus actividad física en este grupo. El régimen del ejercicio consiste en sesiones de 45 minutos al aire libre, 2 a 3 sesiones por semana, de acuerdo con las recomendaciones, experimentaron mejoras significativas en el peso, circunferencia de cintura, presión arterial, frecuencia cardíaca, lo que indica una mejor salud física general. En conclusión, esta investigación pionera demuestra que tanto correr como la medicación pueden ser eficaces para combatir la depresión y la ansiedad, y que el ejercicio físico ofrece beneficios adicionales para la salud física. Otro estudio realizado en la Universidad del Sur de Australia aportó también pruebas convincentes de que la actividad física puede ser más eficaz que la medicación para tratar problemas de salud mental como la depresión, ansiedad y la angustia. Dentro de los beneficios en este estudio, la actividad física ofreció mejores resultados en torno a los síntomas de depresión, ansiedad, angustia y a menudo funciona más rápido que los medicamentos. En el caso concreto de personas que padecen depresión o ansiedad, el ejercicio de alta intensidad con intervalos de corta a media duración resultó más ventajoso que los ejercicios de mayor duración. Sorprendentemente, la actividad física es 1,5 veces más eficaz que el asesoramiento o los principales medicamentos para tratar la depresión. Por ello, cada vez se recomienda más como tratamiento primario para estas afecciones. Fuente de esta investigación se obtiene del Effectiveness of Physical Activity Interventions for Improving Depression, Anxiety and Distress, publicado en el Diario Británico de Salud Deportiva en febrero del 2023. Dejando a un lado el ejercicio y enfocándonos ahora con un tema muy controversial en nuestra sociedad y es el consumo moderado de alcohol. Un metanálisis reciente reveló que incluso una sola bebida alcohólica diaria puede aumentar la presión arterial en adultos sanos, lo que pone entredicho la percepción común de que el consumo moderado de alcohol es inofensivo. Aunque el estudio indica que el alcohol no es el único factor determinante de la hipertensión arterial, su contribución, especialmente con ingestas pequeñas, es significativa y aumenta con un consumo más elevado. Por supuesto, nuestra recomendación es abstenerse completamente del alcohol. Esta investigación altera significativamente el panorama del consumo de alcohol y la salud, ya que proporciona un mensaje claro de que incluso el consumo moderado de alcohol puede tener efectos adversos sobre la presión arterial, influyendo así en la salud general. Esta información es crucial para personas que desean tomar decisiones informadas sobre el consumo de alcohol en relación con su salud y bienestar. Y como recordatorio, en la descripción del video estaré dejando los enlaces a cada una de estas investigaciones con sus respectivos enlaces. Continuando con los efectos del alcohol en el cuerpo humano, lamentablemente el alcohol y el riesgo de cáncer tienen un vínculo muy peligroso. En un estudio reciente, el alcohol afecta a las células alterando la expresión de sus genes, lo que puede provocar una desregulación de estos ciclos celulares. El alcohol no solo aumenta el crecimiento tumoral, sino que también disminuye la eficacia de moléculas que son cruciales para suprimirlo y combatir el crecimiento tumoral. Por cada 10 gramos de alcohol consumidos diariamente, el riesgo de cáncer aumenta entre un 4 y un 13%. Esto pone de manifiesto que ningún nivel de consumo de alcohol puede considerarse totalmente seguro en lo que respecta al riesgo de cáncer. Otro de los consejos que debemos de tomar en cuenta para este 2024 es el aporte nutricional para nuestro cuerpo. La carencia de la vitamina D actualmente es reconocida como un problema de salud mundial, ya que afecta no solamente a la salud musculoesquelética, sino a toda una serie de enfermedades agudas y crónicas. El impacto sanitario de la deficiencia de vitamina D está relacionada con mayor riesgo de diabetes tipo 1, enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, deterioro cognitivo, depresión, complicaciones durante el embarazo, trastornos autoinmunes, alergias y fragilidad. Dentro de las funciones fisiológicas de la vitamina D, desempeña un papel fundamental en mantener los niveles céricos de calcio y fósforo en el cuerpo, esenciales para funciones metabólicas, inducir diferenciación para estimular la producción de insulina, inhibir la angiogénesis, inducir la apoptosis o muerte celular programada, mejora la función además de los macrófagos. Todas estas acciones ponen de relieve las funciones que la vitamina D lleva a cabo en diferentes procesos fisiológicos en el cuerpo y por lo tanto en la prevención de enfermedades. Además de todo esto, la vitamina D también está asociada con una mejora en la salud cognitiva, ya que estudios recientes indican también la asociación entre niveles de esta vitamina y funciones cognitivas básicas como atención, memoria y percepción. Dentro de los mecanismos de acción, la vitamina D activa receptores en neuronas en regiones cerebrales críticas, liberando, estimulando la liberación de neurotrofinas vitales para el desarrollo neuronal y la transmisión sináptica. Así que no está de más valorar si hay una deficiencia de esta vitamina en tu cuerpo, de modo que puedas suplementarla a base de optimizar tu dieta o adquirirla en forma de suplemento. Y el último consejo para este 2024 está relacionado con los beneficios de la salud espiritual con el bienestar mental y físico. Y bueno, hace algunos años el Dr. Andrew Sims, ex presidente del Colegio Real de Psiquiatras, él mencionó en un artículo sobre la conexión entre la fe religiosa y la salud mental. Al generar esperanza, optimismo, mejores tasas de recuperación en depresión, el aspecto social de la fe, al formar una comunidad donde se fomenta la interacción social, el apoyo, factores que contribuyen de manera positiva a la salud mental. En conclusión, todos estos consejos tienen como fin llevarte a analizar la salud mental sobre la salud física y la salud espiritual en la que te encuentras para enfrentar este 2024. Espero que este video te haya gustado. Toda la información se encuentra en los detalles de la descripción y que tengas un excelente día.